Música Hace tres años decidí dejar de trabajar en un centro tecnológico de más de 2.000 profesionales. Desarrollábamos las técnicas de impresión 3D y además a fortalecer la Cuarta Revolución Industrial. Y sí, decidí dejarlo. Y lo dejé por amor. Y emprendí una nueva aventura. Una aventura que me traslada lejos de la ciudad condal, tanto cultural como geográficamente. Y me lleva al pueblo de mis abuelos, Aguaviva, un municipio de 500 habitantes en invierno. Porque en veano, ese fenómeno típico de nuestros pueblos, las casas vacías se llenan. Y las calles recuperan la alegría de antaño. Estoy hablando de Teruel. Ahora, trabajo en una de las dos ermitas de Aguaviva, la de Santa Bárbara. Construida en el siglo XVII, de estilo barroco, y a las afueras de la cual hace 80 años festejaban mis abuelos. Posteriormente fue bombardeada por la legión aérea italiana. Pero hace aproximadamente 15 años, reconstruida fusionando el barroco original con la limpieza de líneas de la arquitectura actual. Y es ahí donde transcurre mi día a día. Y no, no me he vuelto ermitaño. El verano del XIX, junto con unos amigos, decidimos que entre los muros de piedra de la ermita íbamos a montar un laboratorio, un laboratorio de biomateriales. Y le bautizamos vivo, vivo. Hoy somos una cooperativa de investigación de más de siete profesionales. Biólogas, ingenieras, químicas, diseñadoras. Y la ermita nos da cobijo. Pero también nos hace sufrir de frío en invierno y de mucho calor en verano. Aún así, nos inspira. Y lo que más nos gusta es que estamos formando parte de su historia. La mantenemos viva. Y ahora, deciros que por esas cosas que siguen ocurriendo en el mundo rural, no hemos conseguido conectarnos a Internet por fibra. Pero sí, que decimos muy orgullosos que trabajamos con la mayor red de interconexión biológica del planeta. Con la Internet de la naturaleza. Trabajamos con el micelio. El micelio es la parte vegetativa de los hongos. Esa que no vemos. Esa que se extiende en el subsuelo de los bosques interconectando todos los elementos vegetales vivos. Y a este punto, os quería presentar a las verdaderas protagonistas de esta historia. que no son ni la ermita, ni somos las siete investigadoras, ni la rata que habita en la ermita con nosotros y por la noche no roba material. Las verdaderas protagonistas de esta historia son las ifas. Ifas. ¿Seres mágicos de los bosques? Para nada. Las ifas son filamentos formados por células tubulares. Estos filamentos crecen y se ramifican, uniéndose entre ellos. Y tejiendo, elaborando una malla una estructura tridimensional que es la que llamamos micelio. Gracias a esta estructura, a esta malla, nosotros podemos cultivar materiales biocompuestos sólidos. Que son el objetivo de nuestras investigaciones. Y la finalidad de esta aventura. La de conseguir materiales sostenibles con los recursos de la zona y las propiedades de los hongos. La ubicación del laboratorio es clave. Y ya no solo por la singularidad del edificio, la ermita, sino más bien por la localización en el entorno, el medio rural. Este nos provee tanto de setas como de residuos vegetales con los que alimentarlas. Tal es así que entre las tareas del laboratorio están la de ir a recolectar setas y la de ir a buscar alimento para ellas. Mientras las biólogas salen al campo en busca de nuevas especies de hongos, el resto de equipos nos trasladamos a la cooperativa agrícola, al molino de aceite, a recoger esos residuos vegetales que ahí se generan, restos de cosechas, hoja de olivo, para posteriormente cocinarlos y elaborar un sustrato vegetal con el que alimentamos al micelio. Y lo hacemos de manera controlada, dentro de moldes. Dentro de moldes que previamente nuestro equipo de diseño ha desarrollado. Llenando estos moldes con el sustrato vegetal y el hongo adecuado, permitimos que las hifas empiecen a crecer, a colonizar ese espacio del molde, alimentándose del sustrato vegetal al mismo tiempo que lo aglutinan. Una vez las hifas han hecho su función, desmoldeamos una pieza sólida de la forma del molde que hemos diseñado y compuesta únicamente por elementos vegetales, el sustrato y el hongo. ¿Qué propiedades tiene nuestro material? ¿Qué podemos llegar a diseñar con él? El biocompuesto de micelio es un buen aislante, tanto térmico como acústico. Tiene unas propiedades de absorción del impacto, y tiene una buena resistencia a la compresión. Y lo sabemos porque hemos prototipado cascos de bicicleta, paneles de aislamiento, elementos estructurales para la arquitectura, y los hemos testeado. Los hemos probado y hemos caracterizado sus propiedades. Al final, todos nuestros proyectos están certificados por el Ministerio. Y ahora, me gustaría retomar a los protagonistas de esta historia, a las cifas. Ya os he explicado que una de sus propiedades es la forma que tiende a crecer, que gracias a la cual, a la malla que generan, podemos cultivar materiales sólidos. La segunda propiedad es su capacidad infinita de crecimiento. Siempre que las alimentemos adecuadamente, estas van a seguir reproduciéndose. Por lo tanto, son una materia prima inagotable. Y la tercera propiedad es su biodiversidad. Siempre vamos a encontrar un hongo en nuestro entorno que se alimente de uno de los residuos vegetales que en él se generan. Así que, para seguir consiguiendo nuevos materiales, solo tenemos que jugar a combinar sabiamente los hongos de nuestro entorno con los residuos vegetales que en él se generan. El biocompuesto de hemicelio puede tener al territorio un desarrollo sostenible y una riqueza alejándolo de la especulación energética y de la sobreexplotación de la tierra. Lo que hoy es I más D, mañana será una transferencia de conocimiento al territorio. Y pasado mañana una industrialización de los resultados de nuestras investigaciones. Y ahora podemos hacer un ejercicio todos juntos de imaginar. Y podemos imaginar fábricas donde se cultiven cascos de hemicelio. O podemos imaginar que en un futuro, a lo mejor no tan lejano, nuestras edificaciones las construiremos con elementos prefabricados de hemicelio. Y ahora podemos dejar de imaginar y nos podemos poner a trabajar. Porque aquí en Soria tenemos todos los recursos y todas las herramientas para que esto sea posible. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias.